y bien amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo que es lo que verán ahora verán vacas encastadas de muy buena calidad seguro se sorprenderán porque estamos en el tiangue así es que van a ver de calidad vacas con sus terneritos y por ahí un ordeño esperamos que lo puedan disfrutar recuerden ahí cualquier comentario pueden hacerlo estamos atentos siempre aquí en su canal el salvador en el campo estamos desde el tiangue de nueva guadalupe san miguel ya un tiangue muy conocido aquí nos encontramos entonces y veremos un primer ordeño hemos dicho una vaca encastada ya de digamos que son varias razas combinadas y cuánto creen ustedes que da una vaca viéndola así como decimos en el salvador tenemos este dicho a ojo de buen cubero un cálculo dirían ustedes 8 8 8 8 botellas 12 botellas 14 botellas bueno acompáñanos a ver este ordeño y ver cuántas da y cualquier cosa siempre queremos y esperamos sus comentarios porque eso nos ayudan mucho créanme que los leemos toditos no se queda uno sin leer en donde nos hacen críticas pues las aceptamos con gusto y las tomamos en cuenta y tratamos de contestar ahí pues lo que sabemos que no lo sabemos todo pero junto con ustedes estamos aprendiendo disfruten acá del ordeño y Gracias. 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 Como ustedes pudieron observar la vaca pudo llenar el balde completo y todavía quedó para el chivito así es que porque alguien diga pues no le queda nada al chivito pues si le quedó y también para la persona porque logró llenar el balde completamente. Esto es algo bueno porque así se mantiene lo que llamamos el equilibrio. Se pueden aprovechar unos y sobre todo el chivito siempre tendrá que comer. Gracias. 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 Así es que esperamos sus comentarios y todo lo que ustedes nos digan vamos a tratar de hasta investigarlo. Ahí vamos a dejar nuestro número en la descripción. Pueden escribirnos al WhatsApp sobre todo. Escríbanos al WhatsApp o al Messenger ahí en la página de Facebook. Les mandamos un saludo a todos ustedes y ahí estamos siempre pendientes en un video más de su canal El Salvador en el campo. Les saluda Ricardo Escobar. Hasta la próxima.